Gente de bloques, nación record, que es lo que es, mira, mira, oye, tu me conoces, me conoces, pasinilla ajena, falta que me de la luz, y en mi actitud, cuando en culo. Llegaron los que te ponen a andar en bicicleta, cógeme las notas si no te entramos a galletas, andamos dos a rular por la noche y por la llega, y si te pones bravo te enrolamos con tu perma. Llegaron los que te ponen a andar en bicicleta, cógeme las notas si no te entramos a galletas, andamos dos a rular por la noche y por la llega, y si te pones bravo te enrolamos con tu perma. Suéltame, que llegó el negro que la pega, el que te pone rabioso, el que te busca problemas, le voy a meter el bing bing hasta que me den todo pena, lo voy a hacer que se cague y todo en vacinilla ajena, yo siempre ando prendido, no hace falta que me de la luz, yo confío en mi loco y en mi actitud, no ando en precios, tampoco ando en cucús, andamos generando lo que no generas tú. Nos fuimos en lío y en bochinches, en la actitud, venimos fuertes, este año lanzó el cucú, gente de bloques viene fuerte, viene como Goku, estamos planeando lo planeado que no sabes tú. Gente de bloques, nación récord, que lo que es, miranza, mira, tú me llenas, tú me conoces, tú me conoces. Llegaron los que te ponen a andar en bicicleta, poneme las notas si no te entramos a galletas, andamos dos rulaes por la noche y vos la llegas, y si te pones bravo te enrolamos con tu perma. Llegaron los que te ponen a andar en bicicleta, poneme las notas si no te entramos a galletas, andamos dos rulaes por la noche y vos la llegas, y si te pones bravo te enrolamos con tu perma. He visto raperitos que les regalan trofeos Y la verdad es que están toditos trabajando por ahí feos Se engañan a sí mismos donde están que no los veo Tenemos la maquinaria pa' dejarlo a todos feos La música es mi hobby y lo cuelto con el guineo Hago que lo peleen y a la vez me llame Leo Me ponen tan bonito y a la vez me lo tripeo Y siempre ando tranquilo, levitando como neo Yo siempre ando en piquetín, ando en avería Si se ponen los apos, les damos pa' que compren mentores en la esquina Dejo torra vieja como nananina Mi letra te funde en el cerebro cada vez que opina Todo lo que canto es real, no es macoteo Y no me llames loco, que esto es nada de mi tripeo Dale la vuelta a la vaina que no estamos en esa No estamos en payola ni en dolores de cabeza Llegaron los que ve, ponen a andar en bicicleta Póneme la nota, si no te entramos a galleta Mandamos dos rulaes por la noche y por la llega Y si te pones bravo, te enrolamos con tu pepa Llegaron los que ve, ponen a andar en bicicleta Póneme la nota, si no te entramos a galleta Mandamos dos rulaes por la noche y por la llega Y si te pones bravo, te enrolamos con tu pepa Y si te pones bravo, te enrolamos con tu pepa Y si te pones bravo, te enrolamos con tu pepa Y si te pones bravo, te enrolamos con tu pepa Y si te pones bravo, te enrolamos con tu pepa Y si te pones bravo, te enrolamos con tu pepa Y si te pones bravo, te enrolamos con tu pepa Y si te pones bravo, te enrolamos con tu pepa Y si te pones bravo, te enrolamos con tu pepa